Yaman estaba muerto, pero Hande todavía estaba afuera. No importa lo que hiciera Hande, ella no iría a la cárcel. Creo que el programa ya perdió audiencia por esta tontería. Para bien o para mal, hemos llegado a la última parte de la serie. Hande se volvió loca cuando vio felices a Aise y Ferit. Hande dijo, no puedo dejarte ganar. Hande no obtendrá lo que quiere esta vez. Cuando la memoria de Aise volvió, dijo que el asesino era Ferey. Así, hemos llegado al final del camino en Ferey y Pinar. Aise y Ferit estaban muy felices. En este episodio veremos su amor con escenas retrospectivas. La mansión San Caxade estaba feliz, pero Ferit de vez en cuando pensaba en Yaman. Betul había zarpado hacia una nueva historia de amor con Mirza. La casa de los San Caxades estaba más feliz que nunca. La historia que comenzó con un matrimonio falso terminó con un amor feliz. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.